¿Te imaginas vivir cada semana una historia de amor diferente? Y si tu chico o chica se mosquea, pues le dices que tranquilo, que no es que ligues con alguien diferente cada lunes. Que es Novelas Nova en A3Player, el mayor catálogo de novelas por solo un euro y medio al mes. Y el primer mes, gratis. Es para enamorarse, ¿no? Estoy reventado.